Estamos ingresando al mes de abril del año 2023 y aquí estamos en la iglesia muy contentos, muy alegres porque estamos en proyecto de construcción. Hay mucho trabajo aquí donde ven hay mucho trabajo que hacer. Aún nos falta que arreglar el piso, aún nos falta que colocar más lámina y parales para cubrirnos el agua que caerá ahorita. Del 15 de abril en adelante empieza a llover muy recio aquí en Guatemala y queremos echarle terraza y le vamos a echar terraza. Por mucha fe que Dios nos ha dado, vamos a echarle terraza a la iglesia. El 10 de este mismo mes empezaremos a poner la tabla para lo que es la terraza. Así que muchas gracias a todos los que ven nuestros videos en las redes sociales. Les saluda desde aquí en Guatemala al pastor Hugo Marroquín. Muy contento por estar cumpliendo con la labor que el Padre Celestial nos ha encomendado hacer. Queremos ser una iglesia de avivamiento, una iglesia de visión, una iglesia que se enfoque 100% en las almas. No tanto el dinero sino que las almas. Porque dice la Biblia que alma que pecare esa morirá. Y nosotros somos y debemos de ser instrumentos de salvación para todas las almas. Un cordial saludo mis hermanos y amigos desde Guatemala. Un abrazo para todos.